Este look me fascina, este look me mató, me fascinó yo cuando lo he ido, oh yeah, por eso es que eres lo que eres Hello chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Gaby Ramirez Tips y en el video de hoy es un video muy especial porque hoy vamos a iniciar la serie o la segunda parte de la serie donde vamos a estar analizando cada tipo de cuerpo, pero se los voy a estar enseñando a través de las celebridades para que tengan una referencia y hoy vamos a comenzar con nuestra querida Jennifer Aniston y vamos a estar analizando su look, qué prendas utiliza y qué tipo de cuerpo tiene aquí para aprender un poquito más Y bueno, para comenzar, lo primero que les quiero aclarar es por qué elegí a Jennifer Aniston como la reina de mi primer episodio Muy fácil, por dos cosas Primero, porque me parece que Jennifer tiene el estilo clásico, básico de armario atemporal que todas deberíamos tener y es el ejemplo clásico de que con buenas prendas te puedes ver actual durante varias épocas y de paso te vas a ver bien así que son puntos muy favorecedores y me pareció el ejemplo perfecto para que puedan entender de manera fácil lo que les quiero transmitir Jennifer Aniston se caracteriza por tener un cuerpo de forma de rectángulo eso quiere decir que tanto los hombros y la cadera tienen el mismo ancho o el mismo tamaño y en este caso lo importante sería definir la cintura entonces vamos a estar chequeando y analizando qué prendas utiliza Jennifer para darle esa forma y esa figura tan linda que a todas nos encanta y bueno, en este primer look podemos ver a Jennifer con un clásico cuello tortuga negro que por supuesto, o sea, ese es el básico que todas tenemos que tener en nuestro armario cápsula que por cierto en mi blog cabirramirastips.com les dejé un artículo con todas las prendas clásicas y básicas que debemos tener en un armario cápsula, que es un armario cápsula y también les dejé un enlace a un tablero en Pinterest donde siempre les estoy guardando imágenes de inspiración para que puedan ver todos los looks que podemos formar con piezas básicas así que 20 puntos por Jennifer, lo pueden ver que es una foto bastante vieja es de la época de Friends y lo combinó con una falda de color marrón que si logró ver bien, tiene una textura un poco de terzo pelo, velvet y lo acompañó con media panty para que se viera un poquito más clas ok, aquí también le vemos un look súper noventoso podemos ver que tiene el clásico vestido negro y la podemos ver que lo acompaña con una clásica y básica camiseta blanca un top blanco y con una gorra para darle un poquito más de estilo podemos ver que la cara de Jennifer es totalmente cuadrada así que para romper un poco esa asimetría le apliqué lentes de sol tipo John Lennon para agregarle un poco de dinamismo al rostro así que aquí pueden ver dos prendas clásicas básicas a lo largo del tiempo y miren que bien se ve y aquí vemos a una Jennifer mucho más sencilla igualmente un top clásico gris con unos jeans de corte alto a la cintura el top está dentro del jean y miren que casual y que linda se ve con su scrunchie en el cabello totalmente relajada y ok, aquí sí se ve una de las épocas de los 90 por ahí con sus pantalones de corte alto que también en la actualidad se están utilizando mucho con un cinturón y miren como el cinturón le marca la cintura lo está utilizando con un top clásico blanco cero estampado y miren que lindo se ve lo que caracteriza a Jennifer si lo pueden ver a través de estos looks que les he mostrado es que ella está totalmente enamorada de los colores neutros y más adelante se van a ir dando cuenta como ella combina estos tonos y como le va agregando pequeños toques para adaptarlos a las temporadas y las tendencias en la actualidad Jennifer Aniston no es nada esclava de la moda pero sí logra darle ese toque fresco ese toque actual a las prendas sin necesidad de estar comprando la prenda del momento sino que ella improvisa con los básicos los clásicos que tiene en su closet este es el primer elemento que les hablé en el video anterior la clásica camisa básica que todas tenemos que tener allá también les muestro y les hablo de las características principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir una camisa blanca y miren que linda se ve Jennifer aquí con su camisa básica blanca nada ajustada o sea, nada pegada un poco suelta acompañado de jeans un poquito más abajo de la cintura con un cinturón nuevamente que le marca la cintura y con unas sandalias de plataforma que le dan un pincelias a su look y nuevamente pueden notar que tienen el denim con una prenda básica básica con un blanco y negro que se ve súper súper pedias ahora, si vemos a esta jean vemos que está un poco más a la actualidad este look y podemos ver cómo combina esos pantalones deportivos que le quedan bellísimos con un sobre todo beige que está lo quiero y lo amo y al mismo tiempo para mantener ese estilo deportivo utiliza unos sneakers blancos que le quedan súper lindos con una básica blanca miren que lindo se ve el look aparte de que está utilizando nuevamente sus lentes de estilo aviador es un estilo súper clásico y yo te aseguro que es muy fácil de recrear ok, aquí la vemos en la presentación de unos premios que está bastante súper casual diría yo como pueden ver este es un detalle que también tienen que fijarse bastante utiliza muchos jeans de corte recto para que le aporte un poquitito de altura a su estatura y como pueden ver un blazer otra prenda básica que les mencioné en el video de las prendas básicas pasadas nuevamente negro que es bastante entallado a su figura y aquí lo que hizo fue arremangar las mangas de su blazer para darle un toque más casual y no tan formal nuevamente lo acompañó de unos sneakers blancos para hacerlo un poco más deportivo un poco más rubial atención a los detalles siempre utiliza tonos dorados por ejemplo se pueden ver que ella tiene siempre reflejos dorados en su cabello utiliza muchas prendas de color dorado para aportarle un poco ese brillo porque ella siempre va de colores como negro, blanco, gris y al ser muy planos necesita un poquito de ese brillo y lo utiliza aportándole ese brillo a través de los accesorios a través de los lentes de sol también que tienen monturas de color dorado así que es un detalle muy importante para tomar en cuenta por supuesto aquí la volvemos a ver miren esto es una foto mucho más actual y miren como combina la falda con las medias panties como la vimos en los primeros looks con las botas que no llegan totalmente a la rodilla miren que lindo se ve aquí tiene tres colores básicos y que se ven bellísimos que sería el camel, el negro y el gris la bufanda le porta un toque excepcional a su look y nuevamente vemos los lentes aviador que se ven súper lindos para su tipo de rosqueta o el sobre todo que en este caso está llevando lo enmarca bastante a la cintura porque esa es una de las características principales que debemos tener en cuenta si tu cuerpo es de forma de rectángulo debemos acentuar la cinturita para darle esa formita entonces lo utiliza a través de prendas como esta enmarcando su cintura para darle ese cuerpo curuviado que todas tanto queremos y bueno aquí ya pasamos a una Jennifer por supuesto más producida más arreglada aquí está entrando a un terreno de una entrega de premios y miren que bella o sea que sexy sin necesidad de mostrar mucho y que glamourosa al mismo tiempo esta vez utiliza un corte escotéptico y en vez súper lindo que le da una apertura súper linda de su seno sin caer en lo vulgar como ven y presten atención a estos detalles es claramente un vestido de brillos una tela que no necesita más nada y lo acompaña con un cloak es un poco brillo y siempre el protagonismo queda en el vestido y unas sandalias en color nude porque obviamente si ya tienes en la parte superior una prenda que te hace brillar que se roba toda la atención solamente el foco debe ser esa prenda ninguna otra simplemente esa y nuevamente la vemos con un look de ondas para darle para verle un estilo así súper natural un poco más salvaje pero sin caer así en lo desarreglado súper este look me fascina este look me mató me fascina yo cuando lo veo oh yeah por eso es que eres lo que eres los pantalones plazo bellísimos 10 de 10 me parece que todas las mujeres deberíamos tener uno en el closet y nuevamente le aporta curvas porque son sueltos las ven un poquito más anchita de cadera que eso es bien beneficioso para su cuerpo pero siempre mantiene la seguridad con su top porque le queda ajustadito a su figura así que detalla muy bien lo que es la parte de la cintura pero le da un poquito más de apertura a la cadera y movimiento para que se vea súper linda como nuevamente ven vemos los accesorios para darle un poquito de brillo y clásicas sandalias negras de ellas y bueno chicas con eso finalizamos este análisis de Jennifer Aniston los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta que tuvo en cuenta Jennifer es primero entender su tipo de cuerpo que prendas le quedaban bien y cuáles son el rectángulo que tenemos que hacer acentuar un poco más la cintura para darle un poquito más de curvas a nuestro cuerpecito segundo en el caso de Jennifer es amante de las prendas clásicas de armario cápsula es amante de mantener un vestido con prendas totalmente atemporales pero utilizando accesorios como sombreros como lentes de sol como collares le puede dar ese toque de frescura y modernidad ver qué accesorios te quedan bien por ejemplo en Jennifer vemos que ella tiene un rostro bastante cuadrado y para romper un poco esa simetría ella utiliza los lentes que son redondos o de montura de estilo aviador porque eso le rompe un poco ese estilo tan cuadrado de su rostro es un conjunto de combinaciones y mezclas siempre con colores atemporales y todo eso y bueno chicas eso fue todo por el video de hoy espero que le hayan quedado bastante claro todos los puntos con el look de Jennifer Aniston si tú eres de cuerpo de rectángulo espero que te fijes nuevamente bien en todos esos detalles en todas las prendas que tienes que utilizar y adaptarlas siempre a tu estilo no tienes que utilizar específicamente todas estas prendas pero sí tomarlas como inspiración les recuerdo que ahora tengo un podcast donde vamos a estar curioseando y chismoseando y extendiéndonos más en los temas y esa beauty de make up de moda pero con un poco más de conciencia les voy a dejar de todas maneras todo en la caja de descripción para que puedan encontrarme en todas mis plataformas estoy como cabir de mis tips así que no olvides suscribirte y nos vemos la próxima semana en un nuevo video chao